Aunque se esperaba que a finales del año pasado se realizara el cambio del cielo raso en la Catedral de San Isidro del General, el proyecto aún no inicia debido a que los materiales que pensaban no eran el más adecuado. De acuerdo con el cura paro con lo explicado, el costo del proyecto sería de unos 23 millones de colones, aunque aún no se tienen todos los recursos, pues se hizo una campaña para recaudar fondos, pero todavía están pendientes. El cielo raso lo teníamos más bien para iniciarlo en noviembre, solamente que ya habíamos definido cuál era el cielo raso que le íbamos a poner y nos hicieron una recomendación de que el cielo raso que le íbamos a poner, el material, no era como el más adecuado para la Catedral, que tenía algunas situaciones particulares, por ejemplo el peso, para la altura y el tamaño y la dimensión de la Catedral, entonces tuvimos que sustanarlo un poquito y en esa estamos buscando algunas opciones de un cielo raso que sea bueno, bonito y barato. ¿Cuánto tienen de presupuesto para eso? La gente nos ha venido colaborando bastante, el que teníamos anteriormente nos salía más o menos en 22 millones de colones al cielo raso, hicimos una campaña de que la gente nos dolara un metro, 5 mil, 10 mil colones, 20 mil colones y por dicha la gente nos ha colaborado bastante y ya tenemos, no todo, pero sí tenemos bastante fondo ya. Apenas sepan el tipo de cielo raso más adecuado a instalar, se comenzará. Posiblemente aunque no terminemos, aunque estemos en ese trámite, en cuanto ya tengamos definido cuál es el cielo raso más adecuado como recomendaciones profesionales, estaríamos iniciando ese evento. El sacerdote indicó que las sugerencias de los expertos son bienvenidas. Lo que más nos hace falta es definir cuál, o sea, entonces si alguien tiene alguna sugerencia, mira, este cielo raso lo podemos garantizar, traerle algún arquitecto, alguien que conozca el material. O sea, es todo el cielo raso que se tiene que cambiar. Es todo el cielo raso, todo el cielo raso de la catedral, porque sí está muy ya pasadito, de verdad, está apenas haciéndonos el milagro ahí, pero sí, el milagro son 1.190 metros. El cambio al cielo raso es parte de los proyectos de mejoramiento de la catedral.